Hola, soy Víctor de Vili y vamos a comenzar con nuestros tips de cocina como venimos viendo ya hace semana. En esta ocasión he querido mostrarles la diferencia que hay entre la mantequilla y el aceite, porque es algo que normalmente nosotros decimos que es mejor, el aceite o la mantequilla. Entonces, tenemos muchas preguntas. Normalmente nosotros para utilizar la mantequilla y hacerla solamente necesitamos la nata de la leche. En realidad no viene de la leche, viene de la nata de la leche que es cuando ustedes hierven, sacan todo lo que es la nata, todo lo que sobra en la superficie de la olla y eso es lo que ustedes van a comenzar a darle aire. Ustedes van a comenzar a batirlo y va a ir entrando y va a ir oxigenándose la materia grasa y es lo que se forma la mantequilla. Y por este otro lado nosotros tenemos el aceite, que como ustedes saben, tenemos los girasoles que pasan por un proceso de refinado, que se le llama, para que pueda salir este aceite, que normalmente nosotros los que consumimos acá son refinados. Este tiene un punto de humeo, como se le dice, que es cuando se quema el aceite de refinación de 220 grados. Los que no son refinados tienen de 110. El punto de humeo, para explicarles igual, es cuando nuestra materia grasa se llega a quemar. Por eso yo les decía que, por ejemplo, el aceite tiene 220 en refinado y 110 cuando no es refinado. Si usted llega a pasar de esta temperatura, se quema el aceite y es cuando comienza a humedar y los que ya comienzan a oler igualmente se me que está quemándose todo. Lo mismo con la mantequilla. Solamente que la mantequilla tiene un punto de humeo menor, es 90 grados. Solamente, por ejemplo, igual en cocina, cuando ustedes quieren darle quizás un aroma a mantequilla, se mezclan las dos. ¿Para qué? Porque va a ayudar que si ustedes mezclan el aceite con la mantequilla, de que la mantequilla no se llegue a quemar a los 90 grados, sino que llegue a los 120. Entonces pueden quizás utilizar un poco más larga la cocción y un poco más alta la temperatura. Bueno, y ahora nos vamos a ver la demostración. ¿Les parece? ¿Me siguen? ¡Gracias! Bueno, como pueden ver, nosotros tenemos acá en la parte izquierda, tenemos lo que es la mantequilla, la adoración de la mantequilla, y por este otro lado nosotros tenemos el aceite. Acá está mucho más dorado y esa es la textura que en realidad te da la mantequilla, aparte de apuntarte sabor a tus comidas. Y en este caso nosotros también tenemos el aceite, que como pueden ver, se ha afectado un poco más, porque agarra mucho más de calor, entonces va mucho más rápido y llega a que se queme más todo lo que ustedes vayan a hacer. A mí me parece, yo creo que me quedaría con todo lo que son los aceites, que son un poco más sanos y tienen un corte calórico quizás menor. O sea que, todo sea para ustedes.